Para finalizar, quisiera compartir con ustedes algunas interrogantes que se nos presentan los operadores jurídicos a la hora de determinar este proceso a seguir ante el INSACEL. Esto es, existen muchas interrogantes, dentro de las cuales una de las principales son, tenemos que hacer la declaración del accidente, pero no es extemporánea, será un accidente laboral. Mayormente cuando ocurre un accidente en cualquier entidad de trabajo, viene la pregunta del empleador, ¿tenemos que hacer la declaración? Recuerden que tenemos una declaración inmediata, que es dentro de los 60 minutos siguientes, y tenemos una declaración formal que tenemos que hacer dentro de las 24 horas ante el INSACEL. Y viene la pregunta, bueno, ¿qué sucede? Porque debo recabar este tipo de información. Antes de decir, bueno, ¿qué sucede? Si me excedo del tiempo establecido por la ley, y otra cosa, ¿debo declararlo? ¿Será un accidente laboral? Debo compartir, lo establecido en el artículo 18, en cuanto a la competencia del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, INSACEL. El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales tendrá las siguientes competencias, calificar el origen ocupacional de la enfermedad o del accidente. El artículo 76. El Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, previa investigación, mediante informe, calificará el origen del accidente o de la enfermedad ocupacional. Importante establecer lo siguiente. El único órgano facultado por la ley que tiene la competencia para determinar, para certificar si estamos en presencia de un accidente de tipo ocupacional o no, es el INSACEL. No le he dado a las entidades de trabajo, no le he dado al empleador, hacer un análisis para determinar o no, si nos encontramos en presencia de un accidente laboral. Podemos, debemos hacer una investigación del accidente, si tiene sus servicios de seguridad y salud en el trabajo, los delegados de prevención, el comité de seguridad. O sea, debemos hacer una investigación, pero no a los efectos de calificar el accidente como de tipo ocupacional o no. Podemos tener una presunción de que estamos en presencia de un accidente de tipo ocupacional, pero es el INSACEL, el único órgano facultado que tiene la competencia para certificar el origen ocupacional mediante providencia administrativa, mediante un acto administrativo de efectos particulares. Y fíjense que voy un poco más allá, no es el INSACEL quien determina que nos encontramos en presencia de un accidente de tipo ocupacional. El INSACEL certifica porque tiene médicos especializados, tiene toda una comisión de especialistas para investigar, pero es el juez en última instancia quien decidirá si el hecho acontecido al trabajador es un accidente de tipo ocupacional o no y la responsabilidad ulterior, objetiva y subjetiva que se deriva del mismo. Son de carácter vinculante las certificaciones que dicte el INSACEL. Ya establecimos que el INSACEL es el órgano competente para certificar o no el origen ocupacional del mismo. Aun calificando al INSACEL el accidente ocurrido de tipo ocupacional, el mismo no generará un carácter vinculante. En efecto, al dictarse la providencia administrativa con el respectivo informe de investigación de accidente, levantado por un funcionario actuante del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales, INSACEL, en el cual se indicare que el accidente investigado si cumpliese con la definición de accidente de trabajo establecido en el artículo 69 de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, se estaría calificando el infortunio como un accidente de trabajo. Conteste a lo dispuesto en el artículo 69 de la Lóxima. Por tanto, así las cosas, estaríamos en presencia de un acto administrativo que prejuice como definitivo acto respecto de los cuales se reconoce la posibilidad de ser impugnados de manera autónoma, es decir, sin esperar la producción del acto final por encontrarse el mismo dentro de lo supuesto del artículo 85 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Esto lo establece una sentencia de la Sala de Cazas Sociales en el año 2012. Entonces, señores, aun cuando la competencia la tenga el INSACEL para certificar, no es vinculante cuando un funcionario del INSACEL, cuando mediante providencia administrativa, nos establece que el accidente es de origen ocupacional. Porque podemos intentar la nulidad de ese acto administrativo, bien en vía administrativa o bien en vía jurisdiccional. ¿Por qué? Precisamente como yo lo comparto, hay unos medios de impugnación a las certificaciones del INSACEL. De encontrarnos afectados por un acto administrativo dictado por el INSACEL que califica un accidente ocurrido de tipo ocupacional, podemos intentar los siguientes recursos administrativos. Y esto bien lo sabemos, podemos intentar recursos de reconsideración, recursos jerárquicos y recursos de revisión. Ahora bien, como decía mi profesor Chavero, Rafael Chavero, ¿vas a intentar un recurso de reconsideración ante el propio funcionario quien dictó el acto? No, está cuesta arriba creer que haya una autotutela administrativa, que eso pudiese suceder. Que el propio órgano quien dictó el acto administrativo, pues, declara la nulidad absoluta. Es un poco cuesta arriba, pero sí se ha logrado en muchos casos. Y continuemos, de encontrarnos afectados por un acto administrativo dictado por el INSACEL que califica un accidente ocurrido de tipo ocupacional, podemos intentar los siguientes recursos. Ah, bueno, esto es lo que estábamos leyendo, ¿no? Pero fíjense. El ejercicio de sus funciones al calificar y certificar un accidente de tipo ocupacional, se observa que dicha certificación es el resultado de las evaluaciones y comprobaciones efectuadas por el referido instituto. La cual constituye una manifestación de voluntad definitiva y que dicho acto afecta a la esfera jurídica del trabajador, sus familiares, así como del empleador o patrono. Razón por lo cual, la propia ley estableció que contra dicha certificación, las personas afectadas o interesadas podrían ejercer los recursos administrativos o judiciales que consideren pertinente. Ya vimos cuáles son los recursos administrativos. Ahora, el recurso judicial que tenemos, siendo esto así, además de recurrir en vía administrativa, lo podemos hacer en vía jurisdiccional, como lo he comentado, con el recurso contencioso administrativo de nulidad contra las calificaciones que hiciera el INSACEL acerca de un accidente laboral, siendo competentes para conocer de la nulidad de los referidos actos. Hubo una lucha en su tiempo, si eran los tribunales contenciosos administrativos o eran los juzgados superiores laborales y quedó establecido mediante sentencia que son los juzgados superiores laborales los competentes para conocer este tipo de nulidad de estos actos administrativos emanados del INSACEL. Y vamos un poco mucho más allá. En el derecho adjetivo laboral existen dos recursos que podemos interponer en caso de que una sentencia emanada de un juez superiores del trabajo o es distancia dictara en contradicción el derecho o a la justicia en ocasión a una demanda laboral por accidente de tipo ocupacional. Tenemos el recurso de casación y el recurso de control de ilegalidad. O sea, fíjense todos los recursos que tenemos para nosotros llegar a determinar si estamos en presencia de un accidente de tipo ocupacional o no. Por tanto, no es lo que certifique el INSACEL. Pero, como les voy a compartir una sentencia, es importante la certificación médico-ocupacional que dicte el INSACEL. Ya vamos a ver por qué. Ok, continuemos acá. Todo ello porque ante la ocurrencia de un accidente de tipo ocupacional pues habrá una responsabilidad. Y esa responsabilidad está determinada por una responsabilidad objetiva como muchos los habían establecido. La responsabilidad objetiva la encontramos en el artículo 43 cuando dice que todo patrono garantizará a sus trabajadores o trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuado y son responsables por los accidentes laborales ocurridos y enfermedades ocupacionales acontecidas a los trabajadores, trabajadores, aprendices, pasantes, becarios y becarias en la entidad de trabajo o con motivo de causas relacionadas con el trabajo. Esto lo establece el artículo 43 del decreto LOCTT. La responsabilidad del patrono o patrona se establecerá exista o no culpa o negligencia de su parte o de los trabajadores, trabajadores, aprendices, pasantes, becarios o becarias y se procederá conforme a esta ley en materia de salud y seguridad laboral. Fíjense que hay una en materia de seguridad y salud en el trabajo opera la llamada responsabilidad objetiva independientemente de la culpa o no que tenga el trabajador en la ocurrencia del accidente usted va a responder. Y esa responsabilidad viene por la teoría del riesgo profesional como lo establecemos acá. La responsabilidad objetiva está basada en el riesgo que el patrono asume por ser quien lo origina y recibe los beneficios del trabajo. Teoría del riesgo profesional. La misma es procedente independientemente de la culpa o negligencia del empleador o del trabajador. Y por su parte encontramos una responsabilidad subjetiva. La responsabilidad subjetiva depende de la conducta de una persona o sujeto de hacer o no hacer. Es decir, de una conducta imprudente o negligente pero en este caso del empleador que perjudica a un empleado. Se fundamente exclusivamente la culpa del empleador. Y tenemos además las responsabilidades establecidas en indemnización del artículo 129 de la Lóxima. Que mayormente cuando hay responsabilidad subjetiva proviene estas responsabilidades del artículo 129 de la ley orgánica de prevención, condiciones y medioambientes de trabajo. Muchos me preguntan ¿Y todo esto por qué se estableció? Bueno, porque en la ley orgánica del trabajo del año 97 con su reforma del año 2011 se había establecido que se establecía en el artículo 560 y siguiente la llamada responsabilidad objetiva tenía algunos supuestos de hechos en los cuales el empleador no respondía y otro y para mencionar la culpa de la víctima excluía la responsabilidad del empleador. Todo esto cambió con la entrada en vigencia de este decreto LOCTT en el año 2002. Haya culpa o no culpa el empleador tiene que responder. Aquí hago un poco de publicidad porque el tema de la responsabilidad objetiva y subjetiva es un taller que en su momento pues dictaré porque bueno implica todo un estudio. Aquí se lo estoy facilitando grosso modo. En la responsabilidad objetiva el patrón responde por solo hecho de ser el dueño de una cosa que por sí misma causa un daño. Ahora bien ¿Cuáles son esas indemnizaciones? ¿Cuál es la consecuencia de que un juez me establezca la responsabilidad objetiva o subjetiva? Bueno usted sabe que en en el Código Civil se establece el daño moral y el daño material. El daño moral es la consecuencia de un hecho generador capaz de producir un estado de dolor y sufrimiento en la víctima que cambia su estabilidad psíquica y social. Es el denominado daño no patrimonial. Y también el daño material que consiste en una pérdida o disminución de tipo económico que una persona experimente en su patrimonio. Si encontramos el lucro cesante y el daño emergente hace referencia al lucro al dinero a la ganancia a la renta que una persona deja de percibir como consecuencia del perjuicio o daño que se le ha causado. Y el daño emergente corresponde al valor o precio de un bien o cosa que ha sufrido daño o perjuicio. Se refiere al costo de la reparación necesaria del daño causado y a los gastos en los que se ha incurrido con ocasión al perjuicio. Fíjense algo. Se estableció por sentencia y esto cambió porque les voy a compartir esta sentencia que nos ayudarán a determinar en todos los casos que vi. que el daño moral es procedente siempre que el accidente o enfermedad ocupacional provenga del trabajo mismo u ocasión directa. Es decir, se había establecido que ibas a responder del daño moral que todavía lo es pero antes había una distinción hay que tener un poco de cuidado con esto que si el juez te determinaba que había responsabilidad objetiva tú respondías por daño moral solo por daño moral y la llamada responsabilidad subjetiva y para responder por lucro cesante y el daño emergente tendría que haber responsabilidad subjetiva y palabras más palabras menos en la responsabilidad objetiva independientemente de la culpa o no de la víctima tú vas a responder siempre respondías por daño moral pero para que hubiese responsabilidad del patrono bueno y ojo con esto requería para su procedencia la constatación del hecho ilícito patronal la cual debe poseer tres elementos daño la culpa y la relación de causalidad pero actualmente las sentencias han cambiado la sala cambió de criterio estableciendo que en la llamada responsabilidad subjetiva iba a responder tanto del daño moral como del lucro cesante y daño emergente mientras que por responsabilidad subjetiva vas a responder por la indemnización establecido en la loxima de eso pues estaremos hablando y compartiendo en la sentencia que les facilitaré al respecto saludos y ¡Gracias!